Y el tango, el viejo tango estremetido de pelo. Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, guarda el hoyo, te vuelvo a ver. No habrá más pena, yo le he oído. El faro viento de la calle de Gelatí, fue la sentinera de mis promesas de amor. Bajo su quieta, lucecita, yo la vi, a mi bebé, la luminosa como un sol. Ay, que la suerte quiere que te vuelva a ver, si una porteña de mi único querer. Y oigo la queja de un abandonío, dentro de mi pecho pide rienda el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, el nombre de mi vida. Esa es de una película, creo, me parece, de una película que se hizo en Hollywood, no sé, porque como que se alejaba de ahí, de Argentina, y seguía en barco hacia las Europas, o no sé, algo así, porque es una canción que la han, es una película que le han dado mucho y que le he visto también mucho yo. Pero usted era un gardeliano neto, ¿sí o no? ¿Hasta se vestía como gardel o no? Bueno, el hecho de Gardelito, esto, nace en el colegio primero. Ya, o sea, desde esa época, usted ya cantaba los tangos de Gardel. Y bueno, hay un tango muy especial para usted, y por supuesto para Lucy, porque lo han bailado juntos, en fin, para su esposa Lucy, que está con nosotros, ya después se acercará al fogón. Y bueno, aquí tenemos a un joven, Giovanni Nésteles, que su abuelito, su abuelito argentino, gaucho argentino, le cantó a su abuela esta canción, justamente que a usted le gusta tanto y que lo hace recordar tanto a su esposa y a momentos muy gratos, por cierto. Él, en cambio, tiene un recuerdo triste porque su abuelo se la cantó a su abuela justamente cuando fallecía. Y él es un chico muy jovencito que por supuesto la va a cantar a su manera. Vamos, querido Giovanni, quiere hacerlo porque está orgullosísimo de estar acá en este programa con usted. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue en mí a la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco hundido en mi quebranto las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. ¡Bravo, Giovanni! ¡Uy, me conmueve, me conmueve! Porque me contó la historia y es que, ¿cómo es, no? Cuando los cantantes trascienden los años, ¿no? Los cantantes trascienden los años y trascienden pues con sus canciones. Y este es un joven que no sé si tendrá 20 y tanto, no sé cuántos años, pero y sigue. Y esa canción la escuchó de su abuelo y de su mamá y todo lo demás. Es que, como dirían, hasta ahorita, Gardel, sigue cantando bien. ¡Sí, sí! Por supuesto. Y bueno, y usted hasta ahora sigue tocando bien. Y en esa época, don Oscar, aquí en Lima, por cierto, la década de los 30, de los 40, de los 50, pues se escuchaba mucha música argentina, también boleros, bueno, música cubana. Cubano. ¿No? Claro. Y bueno, la música criolla estaba en su esplendor, ¿verdad? Así es. Usted eligió tocar música criolla. Exacto. Es decir, ¿cómo fue que empieza, si se quiere, la vida profesional de Oscar Avilés? Porque antes usted había ido, qué sé yo, a algún concurso, a una radio, pero ¿quién va a buscarlo a usted a su casa una tarde? Bueno, las personas que fueron, fueron porque ya yo tocaba algo en radio nacional. Ya. Entonces esto fue Rosa Dolores, Ascoy, Millón. Ay, conay. El dúo de la limeñita y Ascoy, ¿verdad? El dúo, claro. Y Alejandro Ascoy. Ay, qué voz, qué timbre, qué dulzura. Y esa segunda, ¿no? Esa segunda de don Alejandrito Ascoy. Y bueno, y le dicen para empezar a trabajar. Y usted, ¿qué pasa? ¿Se lo dice a su papá a usted? Porque no lo creería. Lo que ocurre es que ellos fueron para pedir permiso a mi padre y a mi madre para que yo salga con ellos en gira. Uy, Coroy. Por el sur. Ya. Yo no iba a llegar por el sur, sino a Chorrillos. Y era usted muy joven, pues, todavía. Ajá. Es cierto. Pero, ¿qué decidió su papá? ¿Que sí? Sí, me había pasado algo antes. Ya. Mi padre nunca me quiso apoyar. Y qué raro, ¿no? Porque si su papá tocaba la guitarra, si su familia era tan musical, quizá por eso es que no quería porque sabían que eso traía cola, pues, porque trae la bohemia y trae todo lo demás. Pero son cosas que se llevan en las venas y difícilmente se pueden reprimir, ¿verdad? Así es. Claro, claro. Usted, ¿a cuánta gente ha acompañado, a cuánta gente, de la que pueda recordar, a cuánta gente ha acompañado? Acompañado en... En la guitarra. En actuaciones. Sin actuaciones, por decirlo, sí. Chabuca Granda, se me ocurre. Chabuca. Tuve la suerte de acompañarla y que ella explicara, digamos, en su canto, en su pobre voz, como ella decía. Como ella decía, ¿verdad? Claro, hizo una voz, hizo una canción, inclusive, que se llamó Pobre Voz. En ese disco, Dialogando, que es realmente una joya. Sí, es verdad. Donde usted toca la guitarra como una... Ay, qué maravilla, yo lo tengo ese disco. Pero hay algo que quiero aprovechar en este momento y decírtelo. Sí. Hay que dejar cantar. Exactamente. Eso es lo que tienen que aprender los músicos. Para todos, maestro, por supuesto. Para todos. Porque, justamente, es el acompañamiento. Claro. Es el diálogo. No es el que uno se luce y el otro... No, no, no. Los dos están dialogando, dialogando una canción. Y después, bueno, también acompañó a los hermanos Añartu, a la misma Alicia Maguiña. Como no. No hace mucho, ¿verdad? Claro, claro. ¿Quiénes más? Los hermanos García. Bueno, todos. A todo el mundo. A Cecilia Bracamonte. Así es. ¿Verdad? Y, por supuesto, al gran Arturo Zambocadero. A Arturo, que está en el cielo. ¿Verdad? Claro, claro que sí. Aquí vemos, bueno, también dice Nicomé de Santa Cruz. A Luis Salva también. A Luis Salva también al tenor. Claro, claro. ¡Cólo hoy! ¡Qué lujo! Eso fue notable. ¿Sí? Él vino, Luis Salva, pero por todos los altos. Claro, sí cantaba al lado de María Calas y todo, era el gran tenor. Así es. Y entonces, se trató de hacer un disco. Ya. Y buscaron de acompañamiento a quién. Entonces, el mismo Luis Salva dijo, Oscar, puede acompañarlo. ¡Ay, qué lujazo, qué lujazo! Muy bien. Bueno, y aquí tenemos, usted debe haber recibido, junto a otros grandes artistas criollos como Jesús Vázquez, Augusto Polo Campos, Luis Abanto Morales, el propio Arturo Zambocadero, una emoción muy especial, porque esta distinción que le dieron en la OEA en el año 1987, fue una distinción que se llamó Patrimonio Artístico de América, ¿verdad? Así es. Y yo supongo que es uno de los grandes recuerdos que usted tiene, porque usted tiene muchísimos recuerdos, eso es cierto. Pero esto tiene, creo yo, una especial significación en usted, ¿verdad? ¿Seguro? Dios me ha premiado, no sé por qué, pero me ha premiado, ¿por qué? Siempre, a estar al lado de los grandes, es que los grandes siempre están al lado de los grandes, pues tú, agarra esa, agarra esa. Bueno, vamos, 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 vamos por favor a recordar, porque todos los peruanos y todo el mundo debe recordar este momento inolvidable realmente. Vamos, adelante con este video. Venga. Cuando despiertan mis ojos y veo Que yo sigo viviendo contigo, Perú Emocionado Doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú Tú si eres grande y siempre lo seguirás siendo Porque todos estamos contigo, Perú Se muere mi pecho, yo llevo tus colores Y están en mis amores contigo, Perú Somos tus hijos y nos uniremos Que al fin triunfaremos contigo, Perú Unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo, Perú Unido al trabajo, unido al trabajo, unido al deporte, unidos en el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, a triunfar peruanos Que somos hermanos Que somos hermanos Y se hará victoria, nuestra gratitud Vamos, Arturo Quisiera darte mi vida Y cuando me muera Tener el olor de unirme en mi tierra contigo, contigo, Perú Yo quiero darte mi vida Y cuando me muera Unirme en la tierra contigo, Perú Que manera de llorar, mamá Ustedes le arrancan A cualquiera A cualquiera ustedes le arrancan una lágrima Eso definitivamente Definitivamente porque Es una emoción absolutamente especial Se viva donde se viva Y si están allá Aunque uno esté aquí Esa fuerza Esa fuerza De don Arturo Sambuca Haberido Don Oscar Avilés Eso es un aplauso fuerte Mientras yo me seco la Ya estamos Caray, caray Sí, pues Tú lo sientes y lo sabes bien Porque en todo escenario que tú te has presentado No tenemos sino el orgullo De ser peruanos Sí, efectivamente Por ti Bueno, a ver Vamos a cambiarle un poquito el tono al asunto A ver, don Oscar Voy a pelar a su No sé, sus recuerdos Porque usted tiene muchísimos Vamos a poner Le sube un poquito el volumen Para que podamos escuchar Don Oscar, le propongo Escuchar algunos temas A ver qué se le viene a la memoria Escuchando esos temas A ver, vamos con el primer tema, por favor Adelante, adelante ¡Vamos, curro! Tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy Te puedo perdonar Por tu mal proceder ¿Qué significó? ¿Qué significó? Para usted Ricardo Carrera Saldívar ¡Mmm! 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 ¡Mmm!